El móvil de Canal 7 está Ariel Magirena. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué decís, viejo? ¿Cómo estás, Luciano? Contento aquí de participar de una verdadera fiesta popular. Todos sabemos que hace 30 años asumía el primero de los presidentes de este continuo de la democracia, de las instituciones, que es el espacio más grande de tiempo que ha vivido nuestro país, precisamente en la vida, en esta cultura, la cultura de la democracia. Mientras escuchamos de fondo a Graciela Dufo, la primera de las artistas que viene a compartir este momento en el escenario, después de haber escuchado a Martín Jaure y a Natalia Paratore, que son los que van a estar, de alguna manera, siendo maestros de ceremonia de esta fiesta, nos encontramos con Gaby Minardi. Ella es narradora, es actriz, es docente, pero sobre todo es una ciudadana argentina que es consciente del momento histórico que se está viviendo, 30 años de democracia. 30 años de democracia, maravillosa democracia, que nos costó tanto en realidad, que fue tan difícil llegar, pero no puedo dejar de decir que para mí es una fiesta y para tantos, mucho más importante que estos 30 años nos toque con la presidenta que tenemos, con el proyecto que tenemos, con la gente saliendo a la calle a defender todo lo que haya que defender, porque ahora somos conscientes de lo que queremos y de lo que podemos conseguir. Que esté Cristina en el 30 cumpleaños de la democracia no es casualidad, es un regalo que nos dimos entre todos. Y es una oportunidad que se da a la ciudadanía argentina de seguir construyendo democracia, porque esta es una democracia que crece. Es una democracia que crece y es una democracia que hay que cuidar todos los días. Sobre todo con esto que está pasando en estos días tan difíciles, que me parece que sí, que hay que acompañar cada uno en su lugar, cuidando las instituciones y cuidando a la presidenta. Gaby, hay dos presidentes de esta nueva democracia que no van a estar presentes hoy, por lo menos de cuerpo, pero sí en el recuerdo. Sí, por supuesto. Néstor va a estar siempre presente con nosotros. Y no sé quién estará presente, pero bueno, están invitados algunos. Los que no quieren venir, que no vengan, tampoco los necesitamos. Gracias. Bueno, y este es el clima que se está comenzando a vivir en la plaza. De a poco está sumándose cada vez más gente, también han llegado agrupaciones, pero sobre todo el festival que está a punto de comenzar, un festival de artistas y también de recuerdos a partir de grabaciones. Vamos a tener a Espineta, vamos a tener a Mercedes Sosa, vamos a tener a Tawalpa Yupanqui, vamos a tener protagonistas de la cultura de la Argentina en este momento de cultura de la democracia. Gracias Ariel, un abrazo grande para allá y para toda la plaza que se está juntando allí por estos 30 años de la democracia. Carvajal, tenés algunos de los números musicales que hay, ¿no? Va a estar la Selección Nacional del Tango junto a Cacho Castaña, Adriana Varela, Susana Rinaldi, Rodolfo Mederos, Leopoldo Federico, también León Gieco, el chango Espaciuc, Víctor Heredia, Teresa Parodi, Choque Urbano, para todos los gustos. Una bocha de cosas. Una bocha de cosas. Va a terminar como a las 9, 10 de la noche más o menos. Sí, va a ser una linda noche. Javier, querido, vamos a hablar un poco de ese primer discurso tan importante de parte de Alfonsín, que como decíamos hace un rato, se fue desde el Congreso hasta el Cabildo y desde el balcón del Cabildo dio un discurso, ¿no? No, pero en este caso, Lucho, es un congreso que tiene que ver con la propuesta. A ver. Es el discurso del Congreso, no el del Cabildo. Ah, ok. Tiene una paridad de ser un discurso muy poco conocido. El del Cabildo circula bastante. Este es algo que ha conseguido el canal en sus archivos, que es algo bastante poco inédito casi. Mirá que bien. Bueno, vamos a verlo entonces. Dale, a ver. La democracia aspira a la coexistencia de las diversas clases y sectores sociales, de las diversas ideologías y de diferentes concepciones de la vida. Es pluralista lo que presupone la aceptación de un sistema que deja cierto espacio a cada uno de los factores y hace posible así la renovación de los gobiernos, la renovación de los partidos y la transformación progresiva de la sociedad. La democracia moviliza siempre, mientras que el régimen desmoviliza. El régimen se ocupa de la desmovilización de la juventud. Se ocupa, por ejemplo, de transformar las universidades en enseñaderos. La democracia atiende a la movilización de la juventud en torno de los problemas generales y de sus problemas específicos. Por otra parte, requiere la moralidad administrativa, la conducta de los gobernantes. Seremos más que una ideología, una ética. ¡Gracias! 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 Uno se preguntaba ahí, ¿qué se pensaba en ese momento de lo que iba a venir de democracia? Porque en ese momento nacía una idea de consolidemos 100 años de democracia. Pero, ¿qué era lo que uno pensaba en esa instancia que podía sostenerse la democracia? Había mucha esperanza en la población, pero también temor e incertidumbre. Las experiencias anteriores habían sido frustrantes en cuanto a gobiernos democráticos y sucedidos por golpes de Estado. Pero lo que embargaba a todos era una gran esperanza. Se hablaba de efervescencia también y se habló acá en esta mesa también de la efervescencia de la gente. Y eso se notaba. Esa plaza repleta del Congreso, después trasladada a la Plaza de Mayo, ¿no? Para escuchar el discurso de Alfonsín desde el Cabildo. Mostraba un poco también que no... Había una pluralidad, digamos. No había radicales solamente en esa plaza. Había radicales, peronistas, intransigentes, comunistas, desarrollistas, de movimientos sociales. Era una plaza plural. Gente, le agradecemos a los tres. A Trímboli, en realidad, por este material de archivo espectacular que nos hace bien refrescar. Lo mismo Germán, muchísimas gracias por haber estado acá. Enrique, querido, te esperamos cualquiera de estos días aquí también por el programa. Gracias a los tres por pensar, por ayudarnos a pensar en este momento tan importante que está viviendo la historia de nuestro país. Son 30 años de democracia que no es poco. Nos vamos a un corte, en un ratito seguimos.